Estoy llorando de sentimiento por tu querer, porque tus besos, chiquilla mía, no olvidaré. Todo ha quedado en el recuerdo del ayer, en el recuerdo del ayer. Y si fue por ti, si fue por mí, yo no lo sé, se fue apartando de mi cuerpo en el calor. Te entregué mi vida y mi ilusión, te entregué mi vida y mi ilusión. Mi amado recuerdo, te lo olvidaré, jugaste conmigo y con mi querer. Mi amado recuerdo, te lo olvidaré, jugaste conmigo y con mi querer. Igual que el río lleva sus aguas hacia la mar, igual que el trigo que va creciendo cada vez más. Tu lindo cuerpo que jamás podré olvidar, que yo jamás, que yo jamás podré olvidar. Me estoy muriendo de sentimiento por tu querer, porque tus besos, chiquilla mía, no olvidaré. Todo ha quedado en el recuerdo del ayer, en el recuerdo, en el recuerdo del ayer. Mi amado recuerdo, te lo olvidaré, jugaste conmigo y con mi querer. Mi amado recuerdo, te lo olvidaré. Mi amado recuerdo, te lo olvidaré, jugaste conmigo y con mi querer. Mi amado recuerdo, te lo olvidaré, jugaste conmigo y con mi querer. Mi amado recuerdo, te lo olvidaré, jugaste conmigo y conmigo y conmigo y conmigo.